Bueno, pues estamos en el stand de BH en Ulaic y tenemos el placer de poder ver la bici con la que convirtió Fernanda Larja en Ríos, las olimpiadas de este año. La BH G6 Pro que lleva este pepino de bici, ruedas Progress, potencia Vision, el grupo Durace D2 como no podía ser de otra forma, sillín lleva cirrólogo, incómodo y biela, las bielas roto, el plato corrimos y con potenciómetro. Una bici que podemos conocer es muy ligera, muy bonita, el directo la verdad que llama mucho la atención y una máquina muy buena para competir.